El 30 de junio llega la mayoría de los contratos a su conclusión, en lo que respecta a Flandria al menos. Solo son 7 los jugadores que tienen contratos después del 30 de junio, y el resto hay que renegociar. Es una situación atípica por el mercado que nos toca atravesar, pero a partir de ahora de este mes de julio van a arrancar las renegociaciones de los contratos de los jugadores que se les vencían en el día de ayer, pensando quizás en que se pueda llegar a jugar algo este año, analizando la situación día a día, semana a semana, en base también a lo que vaya resolviendo el gobierno. Flandria tenía 25 jugadores, de los cuales 7 solamente tienen contrato, voy a tratar de no olvidarme de ninguno, Javier Alderete, José Carlos López Quinteros, Lautaro Gordillo, Juan Miritelo, está también con contrato vigente, ahora no recuerdo la lista, pero son los jugadores que llegaron en el último tiempo, bueno, el Perrito González también tiene contrato. Después el resto de los jugadores... Uno sabe que el mercado más que nada del fútbol de Ascensio, del fútbol argentino, está en veremos, porque depende de cómo se vaya a desarrollar la situación. Quizás algunos jugadores que tengan ofertas de afuera, sí, eligen los seguros, y eligen ya ir buscando algo afuera. La realidad es que Flandria tiene la idea al menos de tratar de mantener a gran parte del plantel, y a los jugadores que quiere el Lobo Montenegro, ¿no?, para continuar a cargo del equipo atípico, pero con la misma metodología quizás de mercados anteriores. Hay que renegociar, las condiciones no son las mismas, pero sí se maneja y se trabaja en base a los gustos y a las ideas que tenga el cuerpo técnico para lo que quede del año, y quizás para la próxima temporada. Juan, Flandria va a disponer del dinero de AFA para poder afrontar los contratos de los futbolistas que antes mencionabas, que son los que continúan, los que continuaron más allá de este 30 de junio. ¿Cómo va a ser mientras no haya actividad? Si hay dinero, lo podrá afrontar, pero si no, ¿hay certezas? Por lo que se sabe, bueno, el apoyo de AFA, al menos estos meses, por lo que se dice, va a estar, lo que no se sabe, en qué medida. Por eso Flandria no puede ya salir a renegociar contratos sin saber el presupuesto que va a manejar de acá a fin de año, por lo menos. Entonces, bueno, estamos esperando un mes de definiciones. Juan es julio, yo creo que va a ser clave, por el hecho de que ya va a haber una fecha cierta, si es que se puede volver a los entrenamientos en agosto, septiembre, octubre. Ya se va a ir sabiendo, se van a ir definiendo las situaciones contractuales de los jugadores que quedan libres. Pero, como ya te decía, hay que esperar lo que define AFA. Si el presupuesto se mantiene, Flandria va con la idea de negociar a los jugadores que el cuerpo técnico va a tener en cuenta. Aquellos jugadores, obviamente, que no van a ser tenidos en cuenta, seguirán su camino en otro club, como sucede habitualmente. Lo que pasa por el tema de la renegociación de contratos ya excede a lo que es Flandria y sí espera una definición del presupuesto que se va a manejar en base al dinero que baje AFA y que destina a los clubes de ascenso. En esos 19 casos, 18 casos, no tengo el número exacto, pero debe estar por ahí la suma. Nada, hay parte que el cuerpo técnico va a querer retener, que con eso se va a renegociar, y hay otra parte que obviamente no va a ser tenida en cuenta. Insisto con esto, como sucede habitualmente en cada mercado de pases, y bueno, se les seguirá informando con el correr de los días cómo continúa la situación para que puedan también ir buscando otros horizontes. Ya hay reuniones entre miembros de la subcomisión de fútbol y miembros del cuerpo técnico para ir analizando y definiendo qué jugadores no van a ser tenidos en cuenta para ya esta semana ir comunicándoselos y que puedan ir abriendo sus caminos. Sí, la situación es difícil. Los jugadores entienden y saben que la situación en el mercado de pases, más que nada del fútbol argentino, es muy complicada, porque como vos decías, si no van a ser tenidos en cuenta en Flandria y quizás buscar un club de una categoría inferior o de una categoría similar, también están en la misma condición. Le pasa a todos los clubes del fútbol de ascenso. Eso entienden y por eso también muchos buscan una certeza lo antes posible, buscan comunicarse rápido con el cuerpo técnico para definir su situación y empezar a ver qué proyectan de acá en adelante. La verdad que es un momento duro que nos atraviesa a todos, también a los futbolistas y más a los futbolistas del ascenso. Así que bueno, trabajando también desde el club con la responsabilidad y con el conocimiento de la situación para que los jugadores que no sean tenidos en cuenta puedan ya empezar a enfocarse y a buscar el camino de estos seis meses que van a ser muy difíciles. Lo último, Juanchi, lo que en algún momento se imaginó que era muchos equipos sin actividad hasta enero del año que viene, quedó desechado, ¿no? ¿Se va a seguir jugando el mismo torneo? Sí, 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 uno entiende que sí, nada, la fecha todavía no se va a saber porque se va a ir viendo cómo se va a desarrollar esta situación, pero me parece que eso de definiciones en escritorios o cosas que se manejaban así con suspensiones y que solamente jueguen algunos equipos me parece que ya queda descartada por todo lo que venimos hablando porque es imposible dividir y que jugadores de equipos que no pelean por nada queden libres, queden bollando y que solamente los equipos que tienen posibilidades de jugar por algo tengan actividad oficial. Entonces, me parece que eso ya queda a un lado, habrá que esperar cómo se va dando la situación. Por lo pronto, la vuelta a los entrenamientos sin definir de qué manera va a ser, si va a ser virtual o presencial. En Flandria están ya pautados para el 3 de agosto y como te decía, dentro de todo lo complejo que tiene esta situación se intenta llevar adelante con la mayor normalidad, entre comillas, posible, respetando las metodologías, no así las maneras, pero sí el tema de la negociación y de lo que va a ser la planificación de los entrenamientos y de la competencia de acá a fin de año. ¿Se renegoció o se piensa renegociar el salario del cuerpo técnico, por ejemplo, que obviamente tiene confirmada su continuidad? Eso también va a depender de las condiciones que imponga AFA. Como va a ser la renegociación con parte de los contratos de los jugadores, va a pasar lo mismo con lo que es el cuerpo técnico. Obviamente, la intención y la idea de toda la comisión y de la gente de Flandria es que continúe el mismo cuerpo técnico. Así que, bueno, esperando definiciones, yo creo, Ale, que julio va a ser un mes clave. Va a ser un mes clave, parece que lo venimos diciendo seguido, pero nada, ya va a haber quizás una fecha más precisa o certera de comienzos de entrenamientos y se va a ir sabiendo ya con más certezas también si es que va a haber actividad y de qué manera se va a dar en julio. ¡Gracias!